5 de junio, San Bonifacio, apóstol de Alemania, San Bonifacio Bonifacio nació hacia el año 680 en el territorio de Wessex, Inglaterra. Su verdadero nombre era Winfrido. Ordenado sacerdote, en el año 716 con dos compañeros se encaminó a Puringia, pero aún no era la hora de su apostolado. Regresó a su monasterio y en el año 718 viajó a Roma para solicitar del Papa Gregorio II autorización de misionar en el continente. El sumo pontífice lo escuchó complacido y, en el momento de otorgarle la bendición, le dijo, Soldado de Cristo, te llamarás Bonifacio. Este nombre significa Bienhechor. En 719 se dirigió a Frislandia. Allí estuvo tres años. Luego se marchó a Wessex, convirtiendo a gran número de bárbaros. En Amoneburg, a orillas del río Olm, fundó el primer monasterio. Regresó a Roma, donde el Papa lo ordenó obispo. Poco después, en el territorio de Wessex, fundaba el convento de Frislar. En el año 725 volvió a dirigirse a Turingia y, continuando su obra misionera, fundó el monasterio de Ordruf. Presidió un concilio donde se encontraba Carloman, hijo de Carlos Martel y tío de Carlomagno, quien lo apoyó en su empresa. En el año 737, otra vez en Roma, el Papa lo elevó a la dignidad de arzobispo de Maguncia. Prosiguió su misión evangelizadora y se unieron a él gran cantidad de colaboradores. También llegaron desde Inglaterra mujeres para contribuir a la conversión del país alemán, emparentado racialmente con el suyo. Entre estas se destacaron Santa Tecla, Santa Walburga y una prima de Bonifacio, Santa Lioba. Este es el origen de los conventos de mujeres. Prosiguió fundando monasterios y celebrando sínodos, tanto en Alemania como en Francia, a consecuencia de lo cual ambas quedaron íntimamente unidas a Roma. El anciano predicador había llegado a los 80 años. Deseaba regresar a Frisia, la actual Holanda. Tenía noticias de que los convertidos habían apostatado. 52 compañeros fueron con él. Atravesaron muchos canales hasta penetrar en el corazón del territorio. Al desembarcar cerca de Dochum, miles de habitantes de Frisia fueron bautizados. El día de Pentecostés debían recibir el sacramento de la confirmación. Bonifacio se encontraba leyendo, cuando escuchó el rumor de gente que se acercaba. Salió de su tienda creyendo que serían los recién convertidos, pero lo que vio fue una turba armada con evidente determinación de matarlo. Los misioneros fueron atacados con lanzas y espadas. «Dios salvará nuestras almas», gritó Bonifacio. Uno de los malhechores se arrojó sobre el anciano arzobispo, quien levantó maquinalmente el libro del Evangelio que llevaba en la mano, para protegerse. La espada partió el libro y la cabeza del misionero. Era el 5 de junio del año 754. El sepulcro de San Bonifacio se halla en Fulda, en el monasterio que él fundó. Se lo representa con un hacha y una encina derribada a sus pies, en recuerdo del árbol que los gentiles adoraban como sagrado y que Bonifacio abatió en ese. Es el apóstol de Alemania y el patriarca de los católicos de ese país. Otros santos cuya fiesta se celebra hoy, Sancho, Florencio, Julián, Siriaco, Marcelino, Nicanor, Faustino, Apolonio, Marciano, Senaida, Siria, Valeria, Marcia, Doroteo, Claudio, Adalaró, Lupercio, Mártires, Eutiquio, Obispo, Doroteo, Presbítero, Félix, Monge, Beato Fernando de Portugal.